La Asociación Oaxaqueña de Volleyball, que encabeza Carolina Olmos Rivera, anunció la realización por segunda ocasión, en nuestro estado, del Campeonato Nacional de Volleyball de Playa. El evento de talla nacional se realizará del 5 al 9 de agosto. Oaxaca será sede del Festival Nacional Infantil de Volleyball de Playa 2015, que se celebrará en la playa de Cicatela de Santa María Colotepec, Puerto Escondido, Oaxaca. La organizadora y presidenta de Volleyball nos cuenta más del evento. Pues mira, yo espero la mejor de las actuaciones. Ya hablé que en relación a lo deportivo, es importante, pero en relación al evento, al que sea todo un éxito en organización, en atender a la gente, en lo deportivo, que estén contentos, en buen arbitraje, unas buenas canchas, unas buenas instalaciones. Y que la gente que se vaya a Puerto Escondido, sean deportistas, entrenadores, organizadores, se vaya muy contenta, muy contenta y con muchas ganas de que en Puerto Escondido, probablemente, se lleve este año a una etapa del Tour Nacional de Volleyball de Playa por la buena participación que espero tengamos. Carolina no dejó de recalcar el apoyo que obtuvo por parte de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, que sin ese apoyo hubiese sido difícil realizar el evento. Asimismo, dijo que espera la participación de 110 equipos provenientes de toda la República Mexicana. Por ello, se instalarán ocho canchas en la playa. Yo creo que alrededor de unos 120 equipos, ya tengo gente que me ha llamado de Yucatán, que viene en un carro completo, de Veracruz, van a venir de Nuevo León, del Distrito Federal, obviamente, de Acapulco, está pegadito, no se diga, los que participen de Oaxaca, de Campeche, de Tabasco, también vienen de Guadalajara, de Morelos. Y como la convocatoria, como la inscripción se cierra 10 días antes del evento, pues la verdad es que sería mentira decirte totalmente quién es. Pero cuando menos, hasta ahí la participación ya va de gente que ya habló, gente que ya confirmó hoteles, y pues eso debe ser muy halagador para mí. Aprovecho porque sin el apoyo de la licenciada Julieta, aunque sea muy reiterativo, no se podría sin el apoyo del presidente municipal de Santa María Colotepec, pues menos. Con imágenes de Osvaldo Mijango, para MVM Deportes, Jair Toledo.